Bueno gente, volvemos a Insurances Y nada, ya sabemos que la muerte es normal acá No me voy a preocupar por el núcleo por ahora, pues no tengo nada muy bueno o nuevo Tengo cosas, pero ni siquiera las he visto Por ahora, como dije, no me voy a preocupar tanto por eso Supongo que es un ser más pieza Vamos a partir con tratar de salir de camino Después tengo que luchar con todo lo que haya Fuera De ahí hay que entrar, porque no hay que entrar El nuevo en ese que está ahí, la máquina Esta la perdí, porque he perdido como 30 mil Ya, en total he perdido mucho Pero no sé, no sé si vale la pena contarlo o no contarlo No sé si me puedo caer No me caí No me caí Miradame Dios O sea O sea Ahora el tema es como sales de aquí Ahí ya no encuentro, o sea, no voy a encontrar nunca más los creídos ahora mismo O la chatarra o como quieren llamarlo la verdad No sé siquiera Ni siquiera he podido volver a salir Si eso es todo lo que es posible Me parece que hay uno. Ahora, si me hubiera matado todo lo que maté, no tendría la forma buena. Así que probablemente si no hubiera llegado como estoy ahora, no hubiera podido pasar esto. Pero para ser honesto, tampoco sé cómo llegar al lugar. No me jodas. Es que tú no miras. ¿Qué es el problema en este juego? Es que no miras. Piensas que está todo bien. Piensas que está todo bien. ¿Me entiendes? Es increíble lo fácil que muere. Es increíble que cada vez que muere todo parte de ellos. Que eso es la decisión. Es increíble en operaciones mientras la situación está resolvida. Entonces, allá vas a una cave porque ya vas a entrar en la caída. O sea, ahí hay un puente que parece fuerte, pero no veo nada. Por ahora, por lo menos. O sea, aquí ven ahí está la caída. Entonces, no la vi. Porque si la hubiera visto, no muera, tío. Pero me diré porque pensé que no hay nada. Ahora, lo importante es salir de acá. Y encontrar la forma de morir. Y encontrar la forma de morir. Ya para mí la chatarra ha pasado en segundo plano por ahora. Pero me decimos en la caída. No me decimos en la caída. Ya se descarga casi a la cara. Yo no tuve a caída con el lado. Yo no tuve a caída. Yo no tuve a caída como un beso. O sea, los remates y todo esa weá está súper bien hecha en esto. Ahí va el dron. Y de acá está dejo. Ahí va juntando, o sea, se juntan más rápido a la chatarra. Obviamente que también te juntan más rápido a la chatarra. Por lo menos ya, creo que me acuerdo cómo llegar acá. Creo que tengo la chatarra. Quiero ver este. Quiero ver este. Quiero ver este. ¿Qué? Esto es al B.C.B. era nuestra rima Que era a mí Que le das contra ellos Ahora, si insurance 2 es igual de difícil, créame que voy a usar inyecciones infinitas. Sí, sí. Lo haré. Porque es mi... O sea, o lo hago, o voy a... O no, no, no lo voy a terminar. Me gusta el ataque rápido más que el ataque leve. Es cierto, pero nuestras problemas son globales. Te necesitabas ir a la plaza. Ahora, me gusta mucho. Vamos a hacer algo para... No, 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 no. No queremos morir porque sin morir no van a verlo. El problema es que hay tantos factores que te ayudan a mí. Y a este lado habían dos. Ahora esto no lo había visto. No hay nada. No hay nada. No hay nada. No hay nada de venir a ti. No, yo pienso que el que jugó si ilimitado, el de ayuda, no sé nada. O sea, honestamente no lo sé. Siento que es demasiado difícil. No hay nada más. No hay nada más. No, no hay nada más. No hay nada más. O sea, si estas cosas están mandadas por el gobierno. Pero aquí está esta mierda, aquí. Es la que me maté. O sea, creo que este no es necesario matándolo. Esto depende de ti. O sea, siente que no es necesario. Ahora, lo quiero tratar de hacer. Pero si veo que es muy complejo. Cuidado. Ya. Sí, ¿por qué? Porque tiene veneno. Si yo no tuviera una arma, es que esta buena ahí. Mariposa de ese tipo. Entonces se supone que consiguió un arma. 14. Impacto muy bajo, velocidad de ataque. Aquí, alto. Bajo. Alto, alto, alto. Entonces ese era lo que quería matar. Ahora... ¿Qué más? ¿Qué más? Acá hay un agujero. No me va a tirar por ahí porque no sé si esa weá me va a matar o no. Ahora aquí... Ahora aquí... Entonces ahora puedo salir por acá. Bueno, eso es muy bueno, la verdad. No tengo que comerme toda la mierda de salir por el otro lado. Voy a hacer esto. Para comerte toda la salida... Es una mierda. Ahora tengo eso. Hay un edificio grande verde, dijo. Puede ser este edificio que está acá. Este es el edificio grande verde. Pero... Usa el terminal del lado opuesto. O sea... Tiene que haber algo a este lado. Ahora no veo nada. Pero este es el edificio, o sea... Es mi alegráfico de gusto es tener Jonah. Ya no hay nada, o sea... por lo menos por ahora... Es que me pegaron vistazo a la guía. Y ver que dice la guía. porque la verdad no veo nada aquí está el ascensor a ver déjeme ver es decir que esto se no no es tan grande la verdad he estado leyendo un poco para entender pero el ITIGAS es muy bueno la verdad pareciera que hay una cosa que no vi pero quiero ver exactamente si no tengo que bajar aquí adentro hay algo o sea esto era lo que yo no quería entrar yo tenía miedo de bajar porque claro tengo la costumbre de que estoy jugando este juego siempre que veo algo así siempre que me dan a matar me voy a caer y me dan a matar ahora pienso que por lo menos hasta el momento esta zona no es la más compleja de todas la otra zona está peor la otra zona está peor puede ser que ahora tenga una lo mejor las armaduras de vivo son mejores sienta eso puede que lo sienta por eso también es la zona que no 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 tenemos Ahora, siguen teniendo la misma armadura, no veo diferente. Ahora, siguen teniendo la misma armadura. Déjenme revisar la parte de arriba, no sé si aca arriba hay algo. Oye, que no haya nada. Me pareció que esta zona es más pequeña, o sea, en teoría, digamos. Segur lo quería en la elite guía, digamos, en la atada más pequeña. Nivel 80, yo no podría llegar a nivel 70. Nivel 80, yo no podría llegar a nivel 80. Y ya me acostumbré un poco al... ...y ya no puede llegar a nivel 80. Un poco más de la parte de abajo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Suscríbete! Cuando se cerró el juego, ni idea la verdad... Déjenme un segundo por favor... Ya, estaba tratando de organizarme porque la verdad que casi muero Bueno, los mods que tengo no funcionan de inmediato, o sea... Los pongo, digamos... Ahora, ¿por qué se cerró el juego? Muy bien Pero los mods no alteran... O sea, alteran ciertos activos No sé, nada del otro mundo Bueno, lo bueno es que el juego guardó... O sea, aparecí en la misma parte donde estaba, así que no es que haya perdido algo... Ahora, denme un segundo... Quiero ver esto un segundo... Ya, pareciera que realmente es bastante pequeño esta zona... O sea, por lo que creo... Porque... Tengo que buscar solamente lo que hay acá dentro... Si es que hay algo, digamos... Si no me dejan... Tengo el ascensor, que es por donde tengo que ir... Eh... Pero bueno, que había algo... Ahora, no quiero morir... Por llegar ahí, ya... O sea... Si no logro llegar, no logro llegar... Ahora, es raro que esté justamente... En este... ¿Qué es esto? Estos son los módulos que hemos sacado, pero... No sé cómo sacarle... Por que no creas mi? Ahora, no sé cómo sacarle esto... Pero he visto que hacerlo, lo veo. ¿Por qué lo hace? Los otros han visto también. Es solo un hombre... Este hombre es siempre lo mismo, los cuerpos se desmembran, pierden los limos, Dios sabe lo que está haciendo con ellos. Sé que esta historia de Liberator sucedió hace décadas, pero ¿qué si está de nuevo? ¿Qué si no es solo una legendaria urbana? ¿Qué si es real? ¿Qué si esta toda la mierda es por él? Voy a tener a Jonah Guzmica, el fundador de Jaron Sayid, que traje detrás del proyecto Resolve con nosotros hoy. ¿Por qué? ¿Puedo? Oh, t'd to me. ¿Pero si no tienes esta llegada, que faisait la ley? No, no hay nada. No hay nada que decir, no hay nada que decir. O sea, es que no hay nada que decir sobre mi vida. Si no hallé están solos, no hay nada que hacer, no hay nada que hacer. A ver, de verdad, se llamó muchas cosas a los años y no las llamaron a ellas. O sea, yo prefiero seguir avanzando, ¿no? Hasta el momento, bueno, he muerto muchas veces, pero no me he encontrado con un enemigo. Hasta me he encontrado con un enemigo que realmente me hizo doler. Y nada de armaduras nuevas, por ahora. Bueno, no veo nada, pero al menos está aquí. Pero parece que este es el edificio verde que ya es, tía. Más que todo son armaduras con este tipo. Esta puerta yo no sé si se abre. No veo nada más, por favor. No veo nada más. No veo nada más. No veo nada más. No veo nada más. Ah, qué corto... Eso es en mí. Si Brutonberg y Co. no han estado empujando tan difícil para comenzar el proceso. Necesitamos que los pruebas para probar. Eso es demasiado raro. Puedo arreglar esto. Resolve es la solución. Solo necesito identificar los elementos que producen la toxicidad. ¿Qué pasa? Estaba de activo. Re-initiate sistemas. Atención. Un acceso de los restricciones para este sector. Entré por ahí Y ahí está, puede estar pasando Supongo que podría abrir Revoqué la mierda esta Hacer la puerta hacia afuera Ahora sigue siendo la misma 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 Eso Ahora sigue siendo la laboratoria Pero parece que la doctora está en este lado Por lo que pareciera No hay enemigos Tengo que tener cuidado Porque el 3 Ahora tengo la salida Digamos que está al lado mío Puedo recuperar rápidamente esa plata O esos créditos Digamos Hacer , Ehh Havia un terminal aquí Te hacía llegar rapidito Si no me equivoco, esta por alguno de estos lados, este de acá te lleva hacia afuera. Gracias a Dios este mapa es diferente, porque en el otro, en el anterior, tenías todo el tema este que tenías que pasarte con todo el contenido de nuevo. Puede ser el problema de nuevo. Ahora en este, no deja de ser difícil, porque más daño que te hace el veneno, más daño que te hace el japon, más daño que te hace el otro abuelonado, digamos. Todos. Una vez que mate al escorpión ya... ... 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 Entonces, el... El esposo... Es aquí. El esposo está, no sé que van a... van a... van a... van a... van a nadar a laera. Lo van a estar en casa y coincidiendo. Es un privilegio tenerte aquí, has estado llamada muchas cosas durante los años ¡Muy bien, Junior! Ay, no me la creo porque me faltaba poco Ya le tengo que volver a salir y buscar mi cuerpo Lo bueno, como dije, es que igual estoy en un lugar donde puedo salir rápido, digamos, pero... Es bueno, es el juego es así, si ya lo que llevo de horas jugadas no me doy cuenta de que el juego es así, no... Es menos frustrante porque tienes la salida al costado y esos 38.000 probablemente no los vas a perder, o sea... Y morí de una forma tonta, la verdad, porque si nos ponemos a pensar... En realidad, me mató el veneno El veneno es duro en este lugar No quiero matar de uno en uno Con mi espincha, el cheque... Se me hace más fácil Son distintas animaciones las que se utilizan en este juego raro y son bacanas, son geniales Me acuerdo de cuando estaba recién matando a los escondidos No creo que sea tan largo, puede que si Por unas 15 o 20 horas yo creo que es suficiente para este juego, no creo que más Si juegas harto, en dos días trabajo Creo, por lo que estoy viendo hasta el momento No quiero ayudar, el equipo de Creo se está dirigido Se ha conseguido escapar de mi lab, estoy segura ahora mismo, pero no sé por cuánto tiempo Necesito asistencia, por favor, no parece que se han enviado solo para detenerme Me gustó, la verdad que lo he disfrutado bastante hasta el momento, a pesar de que él me frustraba vaya conmigo, a pesar de todo, pero sí fue una buena no, no pensé que aguantaría la no, porque es bastante fuerte, pero más que todo al comienzo, ya luego después empieza a desdisfrutar un poquito más la cosa, a pesar de que igual te van a matar, a menos que uses vida infinita, digamos, pero no es el caso, ¿no? Ahora estoy seguro de que yo entraría acá, tal vez no. No sé si acá habrá voz. No sé si hay algo que necesaria. Parecía que había algo. Ahora ella volvió a su laboratoria. No sé. Voy a cerrar. ¡Vamos! Esto es tarde. Nosotros les vies. Me oppositece. Pero yo encuentro la otra vez, ni las que Hassas. Trabajo de mis ojos. ¡Nos han usado aquí! Y estáis de acuerdo, ¿no? No sé si has terminado el punto de la sola eres. ¡Nos han usado! ¡Nos han usado. ¡Nos han usado! ¡Y nos han usado! ¡Nos han usado. Y nos han usado aquí. ¡Dos los anchos! ¡Nos han usado! 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 ¿Qué pasó? Estaba tratando de lootear, señora. Eso es lo que trataba de hacer, pero me da miedo caer. ¿Qué pasa? Estaba trabajando directamente con estos materiales. Me gusta el traje. Está genial, una mierda. Yo te lo dije, es el núcleo energético. Sí, gracias a tu núcleo energético. Ahora... Módulo... Mk3, ¿no? No hay mk2. Ahora vengo para... ¿Sabes que esto es tóxico, ¿no? No podemos simplemente descargarlo en el sitio donde en el sitio. Hemos tenido otro accidente. Oh, gracias a Dios que es solo un maldito. O sea, es mejor para la compañía, si se han matado, ¿no? No podemos drastomar. Un de esos rocitos se baquea. Vamos a bajar. No hay mk3... No hay mk4... Un de otros rocitos se mueve. Nos vamos a bajar, ¿no? La ciencia es correcta, todo lo que se veía perfectamente. Al menos en un nivel de teoría. Pero en la tarde, me he visto un pescado en la caja. Y ocasiones cuando me hecha, me hecha un momento para que me descanse. Los escanos todavía no muestran, pero... Me he empezado a preguntar si se trabaja directamente con estos materiales. No, no es suficiente suficiente para que me acerquenme y escondidas. No. No, no me hagas con la cabeza. Así que ella no puede acercar en la parada. Solo mirad esto. Monas de trabajo destruidas. Esto es un maldito. Un maldito maldito. Sorry, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Quién eres realmente? Dr. Chavez. Once, everyone here knew. My team and I were Project Resolve. I helped create it. Ran the labs. But those days are gone. When the problems with Resolve became apparent, I was quickly sidelined. My former colleague was more than eager to put forward his own proposal and take my position. And all the board cared about was that it was cheaper and faster. Nothing else mattered. You know what's going on here, don't you? My work here is unofficial. I'm no longer part of Kriya. The reality is, I don't exist. Whatever happened, it wasn't our doing. I have my theories, but until I have more information, they'll remain my theories. I haven't heard anything from my associates in days. It's anarchy out there. I'm worried that... Look, I know. I owe you already. But I need another favor. Depends on the favor. Okay. This chip holds important data. Data that will save Resolve. And humanity. I need to trust you on this. I wouldn't survive five minutes out there, let alone make it to the Executive Forum. You're my only chance to do this. Give it to Bonham or Fox. They're both on the board. It's crucial they get it as soon as possible. Okay. Okay. Hand it over and it's done. Hurry. We're counting on you. So it's supposed to be... ... 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 Me hizo un golpecillo este hombre O sea, no un golpecillo, el escorpión No me ha dejado ni en la casa Pero voy a tratar de... Ah, ¿puedo cambiar el drone? Es el tipo de drone que quiero utilizar Ese era lo que me estaba buscando Entonces, acá Hay una puerta Pareciera que voy a tener que... Volver a ciertas zonas He estado ahí, ¿ven? Adelante O sea... Aquel Es una inyección de núcleo, mutilizar Eso es lo que me decía Ahora tienes que ir a la zona segura de vuelta Aprovecha que vas a estar allí para ir con Davey Habla con Davey Davey Yo quiero ir al juego Es un escorpión A pesar de que estoy más fuerte que antes de aguantar Y ahí voy a tratar de llegar a 70 Digamos en el mundo Pero Déjenme buscar la puerta Hasta que la puerta está acá O sea voy a tratar de irme nomás Ahora aquí debería hablar con... O sea antes de irme debería entrar acá Y ver si es que desbloquee algo No Después debería almacenar todo lo que tengo Debería ver esto de acá Y ver si es que tengo algo mejor Mejor No 7 15 12 8 8 10 Nada 6 No hay nada nuevo, o sea nada mejor digamos Podría mejorar lo que tengo Es lo que tengo Es lo que podría hacer Es lo que podría hacer A 20 Ahora estas armas Requieren Requieren más Requieren más de lo otro Pero es MK3 digamos Pero de esto tengo 57 Y de esto Que es lo mismo Tengo 36 O sea podría mejorar El casco El casco también Ahora me quedé sin nada Y me quedé sin nada Y esto es lo mismo Este es MK2 2 Ahora esto pasó a esa mejora O qué tipo es Defensa 10 O lo tengo que crear No hay nada No hay nada No hay nada No hay nada Y qué hay aquí Entonces acá no Y cómo funcionan las mejores Y No hay nada No hay nada A ver, fin de 20 10 O sea, bueno, tengo más resistencia O sea, mejoré ese Ese no lo mejoré Ese lo mejoré también Y mejoré ese, ese Pero no me sirve nada A ver, este es 14 No, me falta mejorar una pierna La otra pierna me faltan los brazos Y podría mejorar los brazos tal vez Pues ahí tengo todo mejorado Con 92 Ahora, lo otro que podría hacer es aumentar esta 67 Pero aún así me falta O sea Y ahora déjeme revisar un segundo Bueno, volvamos No hay mucho más que hacer acá Esto es como es por niveles Se van a ir mexoteando la zona Y ahora con acordarme de este mapa Porque Como que ya no me No me importa tanto escuchar Se van a andar Las armas no las pude mejorar La defensa la mejoré Ahora que entre ellos se pretende Imagínense que tengo 90 Y aún así Ahora aquí puedo usar el dron Y antes no puedo usar Te aconsejan que vayas A la zona segura Pero esta hueá era enorme O sea Ahora no sé si por acá Dice Antes de pasar por dicha puerta De una breve visita En la zona segura Lo que digo es que devolverme Todo esto para llegar allá Es muy lejos O sea A menos que haya un atajo Viejo No lo sé Sin contarle que ahora Ahora los mofos son más peor Sin contarle que ahora No lo sé No lo sé Esa era la zona tóxica digamos Pero no estoy seguro si volverla Como dije Solo por un logro Porque acordarme Tengo que después volver O sea Y ya saben cómo funciona esto Aquí muere Ya no estoy recogiendo tantas armas Como antes Sigue siendo útil Claro Pero no sé Siente más duro Por eso es mejor usar Así como fatal Y digo Porque Apenas lo tengo Ahora podría cortar armas Para agarrar Para agarrar Tal vez de mejorar La arma que tenga Puede que llegue Pero después tengo que pensar Cómo golpear Entonces Porque La única forma De avanzar Digamos O sea De seguir avanzando Es la otra La otra Ahora aquí Debería correr Más atrás Para que Este bueno Se mueva Porque Me tapa Es pesado Porque Se esconde No me deja Pegar O sea Le puedo pegar Pero el daño Que le hago Y ya vamos A ver Ahora voy a ser honesto Pero la verdad La verdad es que No me acuerdo Otá ¿Y esta puerta Es abrible O no? No Sigue siendo No abrible O sea Pero no me acuerdo La verdad Que no me acuerdo Si diera alguna forma De poder saber El camino De vuelta No se que lo pasé Pero Igual es grande Estas son Igual es grande Igual después Tengo que volverme A ceclada Porque La puerta Que tengo que atravesar Es esa puerta Que se va a travesar Y Que se va a travesar Y Que se va a travesar Y Que se va a travesar Que se va a travesar Y Que si no O sea que Me deja Me acerche Porque Es la forma Esta idea es bien inteligente, no es tonta, miren como se da vuelta, no tiene que ver. Pero no es ahí. Si no, no importa, osea si me estoy devolviendo. Estoy devolviendo a la zona que... Igual si en algún momento muero... Ya me devolví, es que lo que pasa es que volverme no tengo ni idea. Creo que este fue uno de los mapas que más me ha costado. Osea, eso que ahora, digamos, pego más... ¿Dónde está acá no hay veneno? Si te llegas a esconder, digamos, detrás de esta weá... ¿Te llegas a pegar? ¿Me lo vas a usar bien rápido pero... Si te lo pones, te lo pones. Tienes que comer el golpe Ahora hay que estar atento a esos lugares que se pueden abrir con el trono Bien, pensé que me iba a morir Y iba a tener que volver ahí obligatorio Osea, buscar la forma de volver No, puse Jugo Que van a ser Mi Tienes que borrar No, el lugar Tienes que borrar Tienes que borrar Tienes que borrar Que tal Tienes que borrar Tienes que borrar Apenas Tienes que borrar Para mí, las líneas de Assemblée Lines podrían ser capaz de lograr el resultado de una rave y 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 una rave. Esto es esencial para una operación de espacio, donde incluso fluctuaciones electrónicas pueden llevar a la muerte o enfermedad dentro de segundos. Si puedes imaginarlo, Krio puede diseñarlo. Krio puede diseñarlo. Entonces, aquí hay una sala ultravioleta. ¡Ultravioleta! ¡Madre! ¡Qué mierda! Bueno, acá van a matar Uno... ¡Está bien! Acá no sabemos cuándo no podemos salir ¿Y muero? Bueno, muero, pero... no voy a durar Volver ahí va a ser largo, o sea... No sé cómo volver para ser honesto Lo sé, lo sé Lo hemos escuchado de nuevo y de nuevo Pero Creo nos importa En las últimas décadas cosas han sido demasiado grandes ¿Sabes? ¿Qué es esto? Ya, yo entré por acá O sea que ya no estás volviendo al otro lado Estás volviendo a acá Pero como dije, esta hueá es... Voy a perder esto Probablemente voy a perder esto Dudo que pueda lograr... llegar en dos minutos a jugar Lo voy a perder esto Y no voy a perder esto Voy a perder esto No voy a perder esto Y yo puedo jurarme Son 20.000 que perdí, y las perdí acá. Pero es que hay acá, es que... ¿Qué hay? Quiero chequear. Voy a... Quiero entender. Porque... A donde quiera atrás se me tiene una de las cosas. No, no, no. No, no. No, no. La conclusión es que hay problemas en la línea. Si los cambios han sido realizados y no hemos estado notificados, lo que es completamente inaceptable. Pero cada vez que levanto la cuestión, aquí estoy. Bueno chicos, lo voy a dejar hasta acá el día de hoy. Ya saben, suscríbanse. En fin, la que van a tener un video, comparten el canal y las van a ir por sobre.